Nosotros hemos tenido ayer casualmente un llamado de una señora del Dos Bandera que bueno, fuimos, hicimos la inspección y hemos visto que había muchísimas estas avispas chaquetas amarillas que son carnívoras, como bien dicen, tienen mandíbulas y tienen un aguijón en la parte de la cola que es donde pican y largan el veneno como así decirte, que es algo alérgico, que produce las alergias normalmente y bueno, lo pudimos, eso se puede solucionar con trampas para esos tipos de insectos y si no también con fumigaciones espaciales que se va a hacer hoy a la tarde en todo el perímetro de la casa para que no puedan volver a ingresar porque esta señora las tenía directamente en el entretecho y es un lugar inaccesible para nosotros, pero bueno, no imposible para poder echar un poco de insecticida y que sea menos la cantidad de avispas que pueda tener en el ambiente la señora. ¿Ha atendido otro tipo de casos similares a este en la ciudad? No, tengo datos sí que hay avispas en el sector del barrio Andino, Parque Nacional también tengo entendido que hay bastantes, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a este tipo de insectos porque es algo nuevo acá en la provincia y entonces no les llama mucho la atención pero hay que tener mucho cuidado porque por experiencia propia de ayer a mí me han mordido y duele muchísimo, así que no, les recomiendo a la gente que tenga muchísimo cuidado con estas avispas. En el caso de otros vecinos que estén compartiendo esta nota y que bueno, tengan o hayan visto en su vivienda a la avispa Chaqueta Amarilla, ¿es posible repelerla con algún tipo de insecticida común que uno pueda encontrar en cualquier comercio? Sí se puede, los conocidos en los supermercados hay para repelerla o matarla, lo que pasa es que no tienen residualidad como los que tenemos nosotros. Un insecticida de nosotros sigue trabajando lo que está adherido en las paredes 15, 20 días, entonces eso hace que dure más, por ahí un insecticida en el mercado común no dura nada y menos con las lluvias que estamos teniendo ahora no sirven, por eso habría que consultar por ahí a ver qué se puede hacer. Mientras usted realiza con la empresa este control, como dice usted, este insecticida que queda adherido a la pared, ¿la familia puede seguir viviendo en su vivienda? ¿Qué tipo de recaudos puede tener luego de la intervención de PES Control? Sí, no, ellos después de una hora que nosotros realizamos el tratamiento pueden venir y estar normalmente en la casa, ventilando, si hay criatura muy pequeña tienen que ventilar bien y hacer vida normal porque no le afecta en nada lo que queda pegado en la pared o en el piso, para nada. Gracias. 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 Gracias.